¿Qué es la deuda soberana de México? Y ahora la falta de recursos que aportará a las finanzas federales. ¿Cuál es su opinión respecto a este análisis? En lo financiero está muy bien el país, son sanas las finanzas públicas. Ayer me informó la secretaria de Economía que en el primer trimestre del año aumentó la inversión extranjera directa en el país, llegó a 10 mil millones de dólares en el primer trimestre del año, significa un incremento del 7 por ciento con relación al mismo periodo del año pasado. Eso es un buen indicador. A ver qué dicen los expertos. Espérate, ya no termino. El dólar con relación a nuestra moneda, o mejor dicho, el peso con relación al dólar se ha apreciado. Tenemos un peso fuerte todo el tiempo que llevamos. Háganla cuenta, vean cómo estaba el peso con relación al dólar cuando llegamos a la presencia y cómo está ahora. Y creo que también este es un buen indicador. Hace unos días se autoriza la ampliación de un fondo revolvente, JP Morgan y otros bancos, que creo tienen información, supongo, de lo que pasa en las finanzas públicas en el país y lo que sucede en Pemex. Y, repito, nos ampliaron el plazo de tres a cinco años para utilizar el fondo, nos ampliaron el capital hasta ocho mil millones de dólares y tres, nos bajaron la tasa de interés. ¿Qué significa esto? Bueno, hay confianza en el país. Tenemos mucho potencial en reservas petroleras. La semana próxima vamos a ir a un campo petrolero, les invito, que va a producir mucho crudo y que nos va a permitir, junto con otros campos petroleros, levantar la producción de petróleo, porque se está invirtiendo, como no se hacía en los últimos años, en exploración, en perforación de pozos petroleros. Entonces, va bien la economía. De todas maneras, las calificadoras son libres y ellos van a decidir. Yo no veo, lo digo con sinceridad, afortunadamente ningún problema financiero. Veo que tenemos finanzas públicas sanas. Les voy a dar otro dato, a lo mejor también ayuda a los expertos a tener más elementos. Hay un fondo de estabilización para contingencias. Ese fondo tiene alrededor de 300 mil millones de pesos. Es un fondo que se fue creando, que ha venido obteniendo ahorros para que en caso de que se necesitara, se pudiese utilizar. Y decidimos no utilizarlo para apoyar a Pemex, porque tenemos manera de hacerlo. ¿Cuánto se dejó de utilizar ese fondo? ¿Cuál sería la cantidad? Se cuenta con 300 mil millones de reservas. Pero aparte hay otro fondo que en años anteriores de alrededor de 80 mil millones de pesos. Y también la instrucción es no se toca, por si las moscas. Pero tocó madera, no los vamos a utilizar. O sea, las finanzas públicas están sanas. No vamos, porque ayer un columnista famoso dedicó todo su escrito a decirle que estábamos incumpliendo con el compromiso de que no iba a aumentar la deuda pública. Pues no, se equivocó, no va a aumentar la deuda. Lo del fondo este al que hice referencia ya era un recurso que se tenía, es un fondo revolvente que se tenía, se puede usar si se necesita o no, pero no significa contratar deuda. Ahí les dejo de tarea para que vean quién escribió ayer sobre eso. Entonces, con todo respeto, se equivocó, no le pasaron bien la información. No vamos a contratar más deuda, no vamos a endeudar al país, no va a crecer la deuda en términos reales, y no sólo este año, en todo el sexenio. ¿Por qué? Estamos seguros de que va a funcionar nuestra estrategia. Porque antes los expertos y los gobernantes y los traficantes de influencia pues no tomaban en cuenta, como dicen los tecnócratas, una variable que es lo más destructivo que puede haber, la variable de la corrupción. Entonces, como no hay corrupción tolerada ahora, eso nos permite liberar muchos fondos para el desarrollo. Ya no hace falta aumentar impuestos, aumentar la deuda, el que podamos afectar o seguir perjudicando a los ciudadanos. Entonces, el gobierno tiene presupuesto suficiente, se está administrando bien, con eficiencia. Gracias. 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 Gracias.